y bueno amigos así comenzamos una nueva mañana de pesca ahorita vamos a esperar que entren a lancha para comenzar a la pesca pesca otra vez con atarraya aquí cinco y media de la mañana y comenzamos y hasta otra panca listando motores ahorita se fueron allá viene un gran tumbo atrás que fue no no creas que muy pegadas están se barren un león marino jajaja es palo como que león marino se ve pero es un trozo bueno vamos a esperar que entre y nos ponemos a pescar ahorita ahorita se fue cergadito cergadito tópelo ya no tiene que bueno se fue ahí es estamos ya comenzando la mañana esperamos que entraran eso porque queríamos ver la entrada jajaja la hora ahorita está pequeñita está chiquita ahorita la hora pero no no hay que confiar jajaja cuando anduviste luchando cuando anduviste luchando por la bocana entramos nosotros en la lanchita de madera y no pudiste entrar fue la última vez que yo nací solo la primer vez que entré en calle solito y me pegué una mareada llorando jajaja para llevarle un tumbo y que venía vení a estar en la lanchita de madera donde éramos locos entrábamos en calle y coja el mar no ya no como arruinaron el hogar el hogar era lo único que podían aguantar para adentro bueno voy a mirar nada para que colearas ahorita ah para que te colearas a ver y las toca ahí van brincando los pámpanos ahí van brincando los pámpanos pampanos 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 donde es el pampano los pampanos pero no te agregue salió a hacer señas chimbera como que era chimbera es agregada pero no crees encima que están muy pequeños los pámpanos los pampanos los pampanos ahí están como que hay todos puñados sí ahí están los pampanos fritas fueron no te voy a despinar barados quedan por un cuarto jarro un cuarto salen todo estoy preparando man entonces a ver si salen ahí esta fuerte el chorro esta fuerte el chorro te digo nada nada esta fuerte el chorro ya se lo llevaba ya se lo llevaba jaja miedo aqui le da el faq aqui le da el faq mas adelante el chorro el chorro el chorro el chorro un ratón trae un ratón trae dos trae dos trae pero los que van adentro son más grandes si son grandes ratones ratones lástima que esta muy adentro si aqui hay un ratón si hay un ratón hay un ratón hay un ratón hay un ratón dos ratones me agarró algo mas pero con el me agarró se agarró el atarray se agarró el atarray primero pesasol claro como de dos horas no quieren salir no quieren salir nada hasta ahorita hay un ratón dos ratones dos ratones dos ratones hay un ratón hay un ratón pero también adentro demasiado nada nada es de que un ratón un ratón de ah 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 ¿Te la probabas? No la vi No ¿Pues yo me casaba yo? No, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tal el ratón? El ratóncito Era un fin, quedaba en mañana No, creo que no los mire así Mira No, esto no los había visto y se Fueron cazados Solo porque no quedan ni uno Vean las llaves queriendo, las vigias llaves Las gallotillas ¡Ah! Se va a haber ganado el agua ¡Ay, va a querer! ¿No lo viste? Gracias por ver el video.